¡Gracias! Su madre me han hecho acordar a mi juventud. ¡Soy una morida! Me he hecho acordar porque yo tenía 22 años. ¿Y qué pasó? ¿Le atropellaron? ¡Hola, hola! ¿Quiénes somos ustedes? Hola, ¿qué tal? Somos las Amazonas y venimos a tener un cargo para una de ustedes. ¡Pórenme! ¡Ya sé, ya sé! ¿Es para mí? ¿Para qué no va a hacer? Porque seguro que está buscando una nueva integrante. No, 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 yo no me resisto. No me aguanto, no me aguanto. Tía, tía, lo que pasa es que usted no nos recuerda, pero es que hace mucho tiempo usted nos ayudó en la selva. Y no se acuerda que allá nos contrató un empresario y nos estafó y nos abandonó, pero usted tan buena gente, nos recibió en su restaurante y nos dio de comer. ¡Claro que sí que me acuerdo! ¡Ay, pero eso hace mucho tiempo! ¡No, no, no, no! ¿Por qué le decían algunas mambigas más gorditas? ¡Pero ahora están rígidas! ¡Cuántas mías! ¡Qué bonitas están! ¡Mamita, quiero decirle un fuerte aplauso en este vídeo! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí es eso! ¡Aquí es eso! ¡Ay, pero ahorita! ¡Ay, qué reza! ¡Señorita, Rocío, recontra mamacita! ¡Miranda! ¡Ay, mamita, mamita, mamita! ¡Y con una chica extranjera muy guapa también! Sí es, así es, estamos haciendo en las Amazonas y hemos tenido una larga temporada en los casinos Admiral y bueno, nos ha ido muy bien. Y cuéntame una cosa bonita, así entre nos, ¿no? ¿Cómo podemos ubicarlas en las Amazonas Amazonas? Bueno, es tan sencillo como entrar a la agencia holalima.com ¡Hola, Colache! Holalima.com, ahí están todos, la persona que nos contactan y contarte que este 25 de octubre vamos a estar en el Centro Comercial Plaza Norte en un súper desfile. ¡Oye, qué lindo, papo! ¡Ay, cariño! Oye, eché una pregunta, sí, André, ¿no? ¿Tú tienes Twitter? ¡Yes! Es que yo no tengo. ¿Cómo es esa vaina? ¿Pero cómo se escribe? ¿Arroba Claudia Usado o cómo es? Arroba Clasaba. ¡Clasaba! ¡Oye, por cualquier nombre! ¡Clasaba! ¡Clasaba! ¡Qué linda! ¡Rima con teclababa! ¡Es una gana! Bueno, ahí tengo Facebook. ¿Facebook? ¿Cómo es esa vaina? Rocío Miranda Perú, entre paréntesis mío. ¡Qué lindo! Chicas, yo quiero que... No sé si ustedes lo tomen a mal, pero... Ya que estamos así en confianza, antes de preguntarles para qué han venido, me podrían dar unos tips, por ejemplo, para endurecer el pecho, porque... Ya, mire, se pone entonces así. ¿Nos ponemos así? Así, pero con las manos así. ¡Tía, tú también metías charapas, no te hagas porque estás cabrido! ¡Claro! ¡No, no! ¡No te hagas bien levantadito! ¡Tora! ¡Tú también charapas y tráles el Easy Hop! Y entonces ponemos así, y apretamos fuerte. ¡Apretamos! ¡Apreta! ¡Uy, dos! ¡Uy, dos! ¡Uy, dos! ¡Uy, dos! ¡Junto a la altura de los senos, ¿no? ¡Sí! ¡Ya! ¡Solo, chula! ¡Ay, la de mañe! ¡Ay, yo sé! ¡Yo sé dónde están los míos, hija! ¿Por qué ahora se ocupa el deseo del niño, señor? Tienes que mover bien el músculo por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire! 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 Los que tenemos silicona, también se ponen una de bien. ¿Tú me podrías enseñar el del glúteo ese, arrodilladita que me su... Arrodilladita? No, mira, es tan sencillo para el... ¿A ver? La nalguita, para la nalguita. ¿A ver? La nalguita. La nalguita. La nalguita. Miren, nos ponemos de costadito, mirando para allá. ¡Amá! ¡Amá, me estoy mirando! ¡No se acuerda a mi cuerpo! ¡No se acuerda a mi cuerpo! ¡Ajúate, que es mi amá! ¡No es contigo, papá! ¡No, no! ¡Mire tranquilo! Separamos los pies un poquito. Separamos los pies. Nos agaramos de la cintura de la que está adelante. ¡Suelve! ¡No se pone mucho! ¡Mire estabilidad! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Aquí sentado! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Arriba! ¡Má! 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 Hay algo grande. No, pero inversa en los dos. ¡Ay, ay! ¡Ese me gusta! ¡A ver, a ver! ¡Eso se llama fruto con fruto! ¡Ja, ja, ja! Ya. Un, dos, tres. ¡Ooooh! ¡Mírala, ¿los el poe? ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, ¿para qué han venido? ¡Ay, tía! Hemos venido porque nosotros, en verdad, sabíamos que ustedes estaban muy mal económicamente. ¡Ay! ¡PAirnito Áfila y Al bola lima nos ha mandado un pequeño chequecita para usted! ¡Ay, изв pera! ¡Ay, qué voy a hacer con tanta piel! Uy, yo que usted la rompo con esta... ¡Uy! Yo también, mi... ¡No! 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 ¡Vaya a buscar ese Jaimito! ¡Dios la ni Maurita! ¡Vaya! ¡Dios mío! Estas sí las llevamos a la pasarela, ¿viste? Estas son chicas de mi academia. Estas chicas, ¿cuántos necesitan? Ellas están cobrando ocho mil. Bueno, sí. ¡Permiso! ¡Que vaya pasando la faula! ¡Que vaya pasando la faula! ¡No, chicas, no! Ustedes no se vayan todavía. Una vueltita para humillarlas a estas dos. ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, señorita Miranda! ¡La queremos! ¡Tía Zayla! ¡Vayan pasando, vayan pasando, María! ¡Tía Zayla, ven! Ven por acá, tía. Tía, te escucho. ¡Tú preocupada, tú preocupada! Tía, tú que eres la más linda, la más bonita. Quiero que, por favor, nos perdones por el comportamiento que tuvimos nosotras dos. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Yo podría hacer que ustedes dos trapeen el piso con ellas! ¡Ay, es verdad, tía! ¡No, de verdad! Queremos pertenecer a tu academia. Queremos arrasar en el desfile. Ustedes empiezan trapeando el piso. ¡Acá está! ¡Chicas, tranquilas! Y con esto, hacen pecho. ¡Vamos rapidito!